Hola, hola a todo el mundo, soy Izotta y el objetivo de esta mini charla es contaros mi experiencia con las automatizaciones de email en la tienda online y ver un par de cosas que a mí me cambiaron completamente mi experiencia al momento de montar mi negocio. Me imagino que la mayoría de las personas aquí hayan tenido o tengan su propio negocio o tal vez hayan sido autónomos o autónomas y hayan vivido lo que quiere decir empezar un emprendimiento completamente solas o solos y sin tener la posibilidad de poder contratar a profesionales para que les ayuden con todo lo que hay que hacer. Así que mi consejo, si podéis hacerlo, contratad a profesionales, pero si no lo podéis porque estáis empezando, os voy a contar cómo las automatizaciones de email han literal cambiado mi vida. Veremos brevemente qué quiere decir la importancia del factor tiempo para un emprendedor a un emprendedor, la necesidad de dedicar tiempo de calidad y cuidar a los clientes, y luego vamos a ver en el específico qué es un workflow, cómo funciona, cuáles son entonces los beneficios. No voy a entrar en el detalle de qué tipo de plugins usar o estrategias de marketing, porque no hay profesionales aquí, vais a poder encontrar profesionales aquí que os podrán explicar mejor esto. Entonces, primero, factor tiempo. El gran problema de una persona que emprende es que es una persona sola y tiene que ir a buscar a los clientes, pensar a perfeccionar los productos que tiene y cómo vender, pensar a las cuentas, pensar a la renta y pensar a ideas nuevas de cómo promover el producto. No tenemos tiempo para hacer todo, porque también se supone que necesitamos tiempo para la vida y para dormir. Pero hay una cosa que no podemos evitar. Un error que muchos hacemos es dejar a los clientes de un lado para meterle más tiempo en otros aspectos de nuestro negocio, pero no podemos caer en ese error, porque los clientes son literal nuestro pan. Pero tener una conversación con clientes, si tenemos una tienda física, un negocio físico, el cliente viene, hablamos, somos amables, le damos un trato personalizado, a la hora de tener una tienda online no lo podemos hacer. Sí o sí tenemos que tener comunicaciones, la mayoría de las veces, por correo electrónico. Y es aquí que las automatizaciones te salvan la vida. Esto es una simple explicación de que es un workflow, o sea, un flujo, normalmente empieza por un trigger, quiere decir, lo que da inicio a todo, suele ser una acción que hace el cliente y a la acción que hace el cliente nosotros decidimos por dónde necesitamos que vaya entonces nuestra próxima interacción. Y cada vez puede haber como mínimo dos consecuencias. Dependiendo de cómo el cliente responda a nuestra interacción, pues tenemos una consecuencia u otra. Y ahí nosotros podemos decidir si llevar al cliente a una siguiente interacción y de ahí siempre en adelante, en adelante. Claramente en algún punto tendrá que pararse este flujo y ahí dependerá un poco de las necesidades de cada negocio. Pero somos nosotros que tenemos que estar continuamente incluyendo al cliente en esta conversación y guiarlo. Y esa es una idea general. Ahora vamos a ver cómo funciona al momento de crear este workflow. Este es el ejemplo con la plataforma que yo usaba. Pueden cambiar, claramente cada plataforma es diferente, pero el sentido es el mismo. Entonces, hay que empezar con el trigger. Entonces nosotros decidimos que es la acción del cliente que va a desencadenar toda esta serie de consecuencias. Entonces, dependiendo del tipo de tienda, como veis aquí, en este caso, esto era hecho a posta para un e-commerce. Entonces podemos elegir si el cliente abandona al checkout, si el cliente compra cualquier producto que tengamos en nuestra tienda, si compra un producto específico o si compra de una categoría. Una vez que hayamos elegido el que compra, tenemos que decidir qué pasa después. Entonces, en este ejemplo, compramos un producto cualquiera y necesitamos añadir nosotros un step. Los más comunes son que haya el envío de un email, que decidamos poner un retraso, o sea, que en el momento que el cliente compra, en lugar de mandarle automáticamente un email, tener en cuenta que ya va a recibir el email de confirmación, posiblemente, dependiendo del tipo de tienda del producto, dos correos, entonces tal vez no lo quiero agobiar, no le quiero mandar un siguiente correo personalizado y en el mismo momento. Quiero que pase un tiempito. Entonces, en este caso sería que se pone el delay. Luego podemos añadir condiciones, que veremos en pocos minutos de qué se trata, y luego acción. En este ejemplo, vamos a poner el delay, el retraso, y podéis elegir si son días, si son horas, o mandarlo en una fecha específica. En mi caso, yo vendía clases de cocinas online, entonces necesitaba mantener una conversación con mis clientes para luego entender más sobre sus preferencias, si tenían, por ejemplo, si tenías intolerancias, alergias, entonces necesitaba tener una conversación, pero no quería agobiarlos en el momento en que recibían la factura y todo. Entonces yo ponía un retraso y luego le mandaba un mail. Entonces, después de haber puesto el retraso, se añadía un correo, y tenéis la posibilidad de redactar el correo y personalizarlo. Esto os evita tener cada vez que un cliente compra algo y necesitáis una conversación, poneros ahí y mandar un mail al cliente. Porque tal vez al comienzo tenéis dos clientes a la semana, espero que luego, en muy poco tiempo, tengáis tantos clientes que no podéis permitiros sentaros cada vez y mandarles correos. Pero tenéis la posibilidad de personalizarlos y hacer que estos emails se envíen de manera automática. Normalmente, al enviar un email al cliente, es aquí que entra en juego lo que llamábamos condición, que vimos antes. O sea, necesitamos que el cliente haga algo. Entonces, para poner unas condiciones, vamos a decidir reglas. Un ejemplo sencillo de uno de los tipos de condiciones que tenía yo. Yo necesitaba que el cliente me abriese un enlace para rellenarme un formulario. Entonces, en mi condición, aquí ponía, si el cliente no abre el mail, o si el cliente no me hace clic en ese enlace, entonces sería esto. Ah, pues entonces le mando otro recordatorio. Si en cambio no se cumplen estas condiciones, quiere decir que entonces me ha leído y ha hecho lo que yo necesitaba que hiciese, pues entonces luego el resultado, la consecuencia sería otra, porque claramente ya no necesita recibir un recordatorio de mi parte. Este es el caso real de una que tenía montada justamente para las clases de cocina que ofrecía. El cliente compraba un producto específico, empezaba a recibir los primeros automáticos de confirmación en el momento de la compra, después de media horita yo le mandaba un correo que necesitaba la atención del cliente. Y justamente aquí en estas líneas rojitas eran enlaces que yo necesitaba que el cliente entrase para o controlar información o devolverme una respuesta de algún tipo, como por ejemplo rellenar un formulario. Yo me esperaba luego tres días y si el cliente no había abierto el mail, no había hecho clic en un enlace específico que era el que me interesaba, pues entonces podían pasar dos cosas. En un caso, le mandaba un recordatorio diciéndole, oye, ¿te has olvidado algo? Entonces le iba a pedir que hiciese lo que necesitaba y en caso contrario, pues nada, como lo archivaba en un grupo, así ya no iba a recibir más correos de mi parte. Eso es un modelo bastante simple y me servía a mí por lo que tenía que hacer. No para estrategias y casos más completos, mejor hablar con personas profesionales de estrategias de marketing, pero esta es la estructura, lo que está detrás a lo que luego, el tipo de conversación que podéis tener con vuestros clientes. Y los beneficios, ¿cuáles son? Que nosotros mantenemos el contacto con el cliente. El cliente se siente cuidado porque podemos personalizar cuánto queramos nuestros correos. Estamos ahorrando una infinidad de tiempo y de dinero, porque para nosotros, si estamos una persona sola haciendo el trabajo de llevar toda una empresa, todo un negocio adelante, cada minuto que pasemos ocupándonos de mandar mensajes o de hablar con el cliente, quiere decir que no estamos pudiendo desarrollar el producto, no estamos pudiendo integrar con nuevas propuestas. Y pues entonces, eso a mí me facilitó la vida, me permitió dormir y mis clientes siempre estaban cuidados. Yo he ido muy rápido, lo siento mucho, pensaba que iba corta. Pues yo me llamo Isota, estoy patrocinada para apoyar a la comunidad de WordPress toda la semana, así que si queréis ponerse en contacto conmigo, ahí son mis contactos de social y de email, y si queréis hablar de comunidad, aquí me encontráis. Mil gracias. 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 Gracias por ver el video